Muy buenas a todo el mundo de nuevo Aquí estamos un día más comenzando una nueva serie, un nuevo jueguito para el canal gente Estoy con la sonrisilla tonta porque es que estoy emocionadísimo gente Estamos iniciando una serie de Playstation 1 en el canal Una serie de Jackie Chan Stuntmaster, un juegazo de la generación de Playstation 1 Que por cierto, iba a decir eso, va a saltar cinemática, no pasa nada Voy a iniciar y vamos a, porque no quiero que se vean las cinemáticas No quiero gente, quiero entrar dentro y que se vea todo dentro Quiero que la emoción sea palpable dentro de este Jackie Chan Stuntmaster Nos vamos a meter con la cinemática que inicia ya Y ahora, es que no puedo explicar lo emocionado que estoy gente, de verdad No puedo explicarlo, uno de mis juegos favoritos de Playstation 1 Que pasó desapercibido en la época, porque quien se iba a comprar un juego de Jackie Chan en la época Pues teniendo Silent Hill, teniendo Resident Evil, teniendo Metal Gear Esto es un juego de mierda para el gran público Pues en la época, para mí, de los mejores gente, de los mejores Por supuesto, está en inglés Aquí tenemos al abuelo dándole una figurita del templo Shaolin a Jackie Jackie que trabajaba, trabajaba de transportista, tío, es que no sé, de verdad Es que estoy colapsando, tío, de iniciar este juego en el canal, de verdad Es que me puede, de verdad lo digo, eh De verdad lo digo, tío, es que es un juego de Jackie Chan Está generado con tal cantidad de perfección De lo que representa una película de Jackie Chan de aquella época, gente Que es que es abrumador De verdad, eh Aquí se va a perpetrar un robo, gente Se va a perpetrar un robo La verdad que no recordaba que estaba en inglés sin subtítulos, eh No lo recordaba En Playstation 1 era más común de lo que parece, eh Que los juegos no estuvieran ni traducidos Gráficamente, hombre, está reescalado, evidentemente Además, parece que me lo estira Me lo estira, como que me lo pone como en 16 novenos Ahora mismo, yo creo que de momento lo vamos a dejar así Porque no quiero, en 4 tercios no quiero hacerlo Iremos viendo a ver si luego estiro más o menos, o lo que sea Ahora vamos viendo, gente Mira, se llevan al abuelo de Jackie No, se llevan al abuelo Jackie, corre, por Dios Jackie Oye, y las animaciones faciales muy chulas, eh Hay que reconocerlo, tío Hay que reconocerlo para ser la época de Play 1 Evidentemente veis el modelado poligonal de Jackie De todos los personajes Gente, Playstation 1 Estamos hablando de los años 90, tío Años 90 Dios, tío Es que te digo O sea, era un juego de Jackie Chan Un juego de Jackie Chan Excelente peleador de artes marciales De Kung Fu Excelente También hacía parkour Todo se ve reflejado en las películas de Jackie Chan Pues tipo Super Chef O el Super Chef Como puede ser esta Esta es de la época del Super Chef Cosas así Que era un humilde chef Que pues que se tiene que dar de hostias Con media Con media Nueva York Gente, pues es que es así Y aquí es lo mismo Es parecido Parecido Pero en China Guapísimo, de verdad O sea, es que a mí me enloquecía este juego Y me enloquece a día de hoy, eh Ah, toma por culo Cuidado, Jackie Dios Que te quieren matar Te quieren matar Jackie siempre está Al filo de la navaja Siempre está Al filo del abismo Jackie Jackie Ayúdame, Jackie Es que se llevan al abuelo Me cago en 10 Mira, mira, mira Como hace parkour Ahí se mete por el coche Buah, tío Buah, tío ¿Y dónde aparecemos, tío? ¿Y dónde aparecemos, tío? Pues ¿dónde aparecemos? Pues aquí aparecemos Aquí aparecemos Aquí aparecemos Parece una imagen Pues muy común Y muy normal Pero no Es el menú de inicio del juego Bueno, el menú no Es como una especie de Pantalla que nos da acceso A los niveles, gente Porque este juego Iba por nivelitos Es un Lo podemos llamar Un yo contra el barrio Perfectamente Sí, un estilo yo contra el barrio De Jackie Chan Pues peleando con todo el mundo Con puñetazos Con patadas Y con Creo que también técnicas de agarre Y hacíamos bastantes cosas, gente Vale La imagen, como vemos No está estrictamente a 16 novenos Se maneja Uy, se maneja con la cruceta, tío Qué tiempos, tío Eh, dadme un momento Que voy a reescalarlo Voy a aumentar yo el tamaño Para que sea 16 novenos Y ahora vamos a jugar Al jueguito completo De esta manera, gente Ya lo tenemos, gente Es que a mí me gusta más así, hombre Me gusta más así A que se vea pues tirando Un poquito más a 4 tercios Sí que es verdad Que está estirada la imagen Pero bueno, me da igual, gente Porque yo lo que quiero Es rellenar la pantalla En formato 16 novenos Pues para que se reproduzca mejor En YouTube así, de esa manera, gente Y que podamos disfrutarlo Pues un poquito más grandecito Que en 4 tercios Eh, ya lo hice con Dino Crisis Lo hice con Dino Crisis Yo creo que quedó bastante bien El reescalado tampoco Es que se note mucho Porque luego te pones a disfrutar Del juego Y no se nota, gente Y es una gozada Así que, lo dicho Mucha emoción este juego, gente Un juego, pues que lo dicho Que podía pasar desapercibido En aquella época Pues porque la gente Estaba más centrada Pues en un Silent Hill En un Resident Evil En un Tomb Raider Que también estaban pegando duro En la época En un Final Fantasy Que estaban pegando duro en la época Y eran juegos Pues que no tenías tiempo Ni siquiera para dedicarle Ni medio minuto, gente Yo lo que pasa Que tenía bastantes demos Tenía un videoclub Debajo de casa Que es un videoclub Un sitio al que bajabas A alquilar películas Y videojuegos Entre otros Jacky Chan Stunmaster Tombi Que por cierto Que los tengo aquí para enseñar Porque ya que hemos iniciado La, la Digamos Hemos metido la Play 1 Al canal, gente Que sepáis Que va a haber jueguitos Aquí de Play 1 De vez en cuando Pues como puede ser Este maravilloso Tombi Que lo tenemos por aquí El Jacky Chan Stunmaster Que es el que tenemos En este momento Tenemos Un Metal Gear Maravilloso, gente Y por supuesto No puede faltar Una saga de terror Como es Silent Hill Iremos metiendo Poquito a poco Juegos pues más clásicos De Play 1 De Play 2 También me gustaría Meter a lo mejor De NES De Super NES De Mega Drive Pero bueno Eso me puede costar Un poquito más Y ahora que no tengo el PC Para emularlos Pues me va a costar Un poquito más No es que no tenga el PC Si tengo el PC Pero no me permite Jugar a videojuegos Porque no tira la gráfica Y va todo a saltos A tirones Pero muy graves Además Entonces Pues por lo menos Aprovecharé la Play 3 Para jugar a los juegos De Play 1 A los de Play 3 Y la Play 4 Para jugar a los de Play 4 Que yo creo que cubrimos Bastante gama de videojuegos Ojalá tuviera más consolas Gente Disculpadme Si no tengo más Perdonadme Pero son las que tengo Y estoy muy contento Con ellas Y me gusta Me gusta haber jugado Al ego El señor de los anillos De Play 3 A este de Play 1 Iniciar un poquito Pues que no sea todo De Play 4 Ni de PC Gente Pues cositas clásicas Como Jackie Chan Stone Master Maravilla de juego Que espero que os guste Y que lo disfrutéis aquí Para quien no lo conozca Aún vendrá alguien diciendo Vaya mierda de gráficos Cuando grabé Dino Crisis de Play 1 Aún me comentaba Gente en TikTok Vaya mierda de gráficos O sea Hay que tener un poquito de cabeza Sabes como te digo Si tú piensas que Dino Crisis Tiene una mierda de gráficos No sabes lo que es la Play 1 Ni que salió en los años 90 Pues más tontores tú ¿Qué quieres que te diga? Pero vamos a disfrutarlo gente Que este es juegazo Es juegazo Es que ya lo digo Puede pasar desapercibido Pero es juegazo tío Porque mola mucho pelear Entiendo que no tienen los controles De un Red Dead O de un The Last of Us Pero Pero es la hostia manejar a Jackie Chan Tío Además En una época de los videojuegos Y de las películas Los años 90 Maravillosa Que te daba igual Jugar a esto tío Porque lo disfrutabas igual Creo que se podía rodar Como Con R2 Nos ponemos aquí Como en guardia Que está bien para encarar A los enemigos Con el cuadrado Metemos puñetazos Con el triángulo Las patadas Con el círculo Creo que hacíamos los agarres Con el X Podemos saltar Vale La voltereta con R1 Vale vale Maravilloso gente Y aquí tenemos pues esta especie De mapita Vamos a llamarla así Que nos da acceso Pues aquí hay unos niveles Aquí en las alcantarillas Hay otros Aquí arriba hay los rooftops Los tejados que hay otros Aquí creo que había incluso otros Pero de momento Iniciamos aquí En Chinatown Gente El mítico Chinatown Creo que eran tres niveles Por cada zona Voy a intentar hacer Una zona por capítulo Del juego Lo voy a intentar así Si tienen que salir de una hora Pues saldrán de una hora Gente Lo vamos a intentar hacer Yo quiero hacer Chinatown En este capítulo Quiero hacer las alcantarillas En otro capítulo entero Quiero hacer los tejados En otro capítulo entero Pues más o menos Dividirlo así Es mi intención inicial Luego si me sale otra cosa Pues saldrá otra cosa Y no pasa nada Gente Un juego Ya digo O sea Molaba mucho pelear Molaba mucho hacer parkour Con Jackie Chan Te permitía A ver parkour Tampoco en plan Assassin's Creed No esperes eso Pero te permitía pegar saltos Agarrarte a cornisas Rebotar contra la pared Y saltar para atrás Coger objetos del escenario Como alcantarillas Palos Peces Para pegar a los enemigos Tacos de billar Gente Que es un juegazo Cojones Y lo vamos a comprobar En este canal Y los escenarios Por supuesto Muy urbanos Como a mi me gustan Estamos en una especie De Chinatown Aquí en esta zona No se gente Es que a mi Estos juegos me volvían loco Podemos ir por debajo Pues podemos ir por debajo Evidentemente Y con quien se nos cruce Darnos de hostias Pero también podemos ir por arriba Podemos ir por arriba Gente Porque esto es así Porque somos Jackie Chan Y podemos ir por aquí Pero tranquilamente Mira ya nos está esperando Ahí el típico malote De barrio El típico malotillo De barrio Aquí no hay nada Vale Vamos a iniciar Los enfrentamientos Gente Empiezan las hostilidades Vale Había que coleccionar Esta especie De dragones rojos Dos y dorados Que nos vamos encontrando Por ahí Ahí Venga Ahí tenemos Al primero Al primero Venga A ver Ven aquí un momentito Eh 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 A Jackie no le metes así Hombre Fíjate que combos Que combinación Que tal Te has sentado bien Espera que te machaco ya Te termino Vale No está Pero que nada mal Pero que nada mal A ver Yo creo que esto Se hacía así Ahí Habéis visto como rebotamos Con las paredes Es que ojito Es que ojito Es que ojito Que podemos rebotar Es simplemente con un doble X Esto no lo puedo empujar O mover Sí que puedo Claro que puedo Pues claro que puedo Más sencillito Luego aquí en estos barriles Teníamos vida Teníamos cosas para conseguir Ahí nos curamos Con leche Con pollo Con arroz Cosas Cosas chinas Cosas chinas A ver esto como se entraba Con el círculo Con el círculo Cuidado que viene aquí Una sabandija A ver Con quien Con quien peleamos Cuidadito eh Cuidadito que podemos hacer esto también Con el triángulo eh Rodando y con el triángulo La patada Molinillo Ven aquí payaso Eh eh Venga Métela a este Métela a este Jackie Cuidado que te va a atacar El flaco por detrás eh Ven aquí Huesudo Ven aquí Ahí tienes Un poquito de los puños De Jackie Espera espera Que lo voy a agarrar Lo voy a agarrar Ahí le voy a meter Ahí empujón Ven aquí tú que te voy a hacer Otro empujón a ti también Hombre A ti te voy a hacer esto ¿Por qué? Porque me apetece Porque soy Jackie Chan Y tengo la opción Sabes como te digo Luego también De caja de cajas Muy bien representado Metía por los huecos De la silla No sé gente La verdad que es que es Jackie Chan 100% este juego Venga Jackie Cuidado Toma por culo Si va un poquito lenta La cinemática Es la play 1 Gente no tenía procesador Apenas Pero que gozada Que gozada Rescatar esto tío Que gozada De verdad lo digo eh Es que estos juegos A mi es que lo digo Me vuelve loco O sea prefiero jugar Mil veces a esto Que a final fantasy 7 De play 1 Así lo digo Así lo digo Es que no tiene más Lo digo así Me estoy arriesgando mucho Al hate público Pues sí Pero es que este juego Me encanta Me encanta Me encanta Vamos ven aquí Ven aquí un poquito de esto Ahí te lo mereces A ver a por tu juego Ven aquí Ahí tienes Sí señor Mira A este un poñetacito Se acabó Se acabó Ya está Aquí los malotes No pueden con Jackie Chan Hombre Y los tiestos Pueden con Jackie Chan Debería dejarme la comida Quizá para cuando me quiten vida Pues a lo mejor sí Vale lo vamos a hacer así eh A ver Donde hay más malotes Ah que no hay malotes Aquí vale Entendido Entendido Que tenemos que subir por aquí Haciendo un poquito de habilidades De Jackie ¿Verdad? Vaya vaya Que te Amigo Que Jackie entra así en los sitios eh ¿Tú dónde vas? Están corriendo ¿A quién estás llamando? ¿A toda la familia o qué? Ven aquí Ahí tienes ¿Quieres otra? Venga Levántate Levántate Que te voy a hacer la de la patada No Venga esta me gusta Ahí Muy bien Muy bien chaval Muy bien chaval Es que daos cuenta eh Daos cuenta Lo que son los jueguitos de play 1 Lo que son los jueguitos de play 1 Y que no me hagan un remake de esto tío De verdad Un remakeito bonito De Jackie Chan Stuntmaster Voy a ir por abajo un momentito Vamos a ver lo que hay por aquí Hola Bribones ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? ¿Dónde están los bribones? Vale Aquí tengo que saltar Ay Muy bien Jackie Muy bien Jackie Jackie mío Jackie mío A ver A los toldors creo que nos agarraba No nos agarra Hay que pillarlos desde arriba Eh No te tires Que te meto Que te enchufo Que te enchufo A ver voy a venir un poquito por arriba Bueno voy a ir por abajo Venga vamos a meternos de golpes contigo Venga Aquí tienes lo que te mereces Mira le voy a pillar por la espalda Le voy a dar el triángulo Ahí Mira Zasca Ahí lo tienes en toda la columna Y ahora un poquito de esto Toma Ahí tienes Eh He fallado la segunda He fallado la segunda He fallado la segunda Luego además había bosses gente Había bosses por ahí finales Que peleábamos con ellos también Me cago en la leche Venga dale Sacude Sacude Jackie Ahí Eh 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 Que te estoy atacando yo Que te crees tú que es esto hombre Que te crees Que soy el héroe de la película Ven aquí Voy a pillar la leche tío Porque es que me han dado una leche Que es que necesito leche Vamos para arriba Madre mía Es que estoy reviviendo momentos De mi infancia gente Hay gente que dice Jamás jugaría a un juego de play 1 O jamás jugaría a los juegos de mi infancia Porque Me traen tan buenos recuerdos Que es que Temo estropearlos Yo no temo estropearlos Temo ser feliz otra vez Es lo único que temo Venga Jackie Corre que te pilla un camión Me cago en la madre Corre Jackie Siempre Jackie en peligro tío Corre Jackie Dios es que vives al filo de la navaja ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Que has venido a por mí con el camión Me mete una hostia Por cierto Patada voladora como hemos visto Salta así al cuadrado Y hace esto Salta así al triángulo Y hace eso No si es que tiene Es versátil El Jackie este Es versátil El pavo Muy versátil A ver que me das aquí Vale Tenemos como tres tipos de alimento Que son El plato de arroz El bowl de arroz El cuenco de arroz Que es lo que menos vida recupera Luego la leche recupera un poquito más Y luego El cartón de noodles Es lo que más recupera ¿Me vienes a recibir aquí? Pues ven aquí Así te recibe Jackie Así te recibe el pequeño Jackie Toma Payaso Ahí Muriendo Espera que tienen armas ya Yo también tengo armas Ven aquí Ahí Espérate que se la quito Que se la quito Ven aquí Ven aquí palurdo Ahí tienes Con el círculo Muy bien ¿Y qué hacemos con esto? Pues sacudir y matar Sacudir y matar Con un rodillo tío Si señor Aquí está Jackie Sacando el rodillo A pasear Muy bien Venga sigue Ahí He cogido eso No quería cogerlo tío Cuidado que me mete eh Cuidado que me están aguantando Aquí un poquito Las embestidas de Jackie eh Si le meto Si le meto La voltereta ya al cuadrado Le mete como un uppercut Que lo mantienes volando Y te permite hacerle otro combo Que está muy guapo por cierto Dale Dale Cuidado Jackie Que te mete Ven aquí payaso Te voy a meter La patada voladora de No 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 Bien Oye muy bien eh Lo estoy haciendo muy bien eh Lo estoy haciendo pero que muy bien Pues creo que aquí terminamos nivelito Gente aquí terminamos nivelito Como veis no es muy largo Con lo cual yo creo que sí que me va a dar Para hacer cada escenario En un capitulito eh Puede haber un capitulito En el que me muera todo el rato No voy a Tampoco me preocupa No coger los 10 dragones de rojos Ni el dragón dorado Hay un dragón dorado por cada nivel No me preocupa gente Ya lo digo Vamos a disfrutar de este jueguito Y ya está No lo vamos a hacer al 100% Tampoco te dan trofeos por estos juegos Creo yo A lo mejor sí Pero es que me da igual Es que me da igual gente No soy completista Estoy para Para que mi corazón Se llene De felicidad Y de alegría Y intentar que los vuestros También gente Si conocíais Jackie Chan Stunmaster Pues que lo recordéis En este canal Para mí es un placer Un placer Que no sabéis Cuán placer es Es un placer gigante Enorme Indescriptible Y si no lo conocías Es un placer presentarte Este juego de Play 1 Si tú tienes 10, 15, 20 años Que no conoces la Play 1 Para mí es un placer mostrártela Y que la disfrutes también aquí Gente En fin Vamos a darle caña Porque es que tenemos Muchas misiones que hacer aquí Básicamente Rescatar al abuelo Tío Se han llevado al abuelo Y Jackie Chan Tiene que recorrer Todo Nueva York Hasta encontrarlo Digo Nueva York Como digo China Como digo Filadelfia Me da igual Pero Es que es Típico argumento De peli de Jackie Chan Tío Típico argumento De peli de Jackie Chan Una mafia Ha robado los leones De Jade De no sé dónde Y Jackie tiene que recuperarlo Porque han secuestrado A su hermana Ya está tío Es que no tiene No tiene complicación Es una gozada Ver una película Si estar hora y media Viendo una película De Jackie Chan Es que te da la vida Mis favoritas Hora punta tío Hora punta 1, 2 y 3 Porque además Hace un buen tándem Con Chris Tucker Un gran actor Con el que me río muchísimo Gente de verdad Me hacen mucha gracia Me hacen muchísima gracia La verdad Es que me gustan Me encantan Hora punta Creo que es mi franquicia Favorita de Jackie Chan Sin duda Sin duda Sin desprestigiar Por supuesto Como digo Superchef Y pelis así Porque son un poquito Más clásicas Más noventeras Porque es verdad Que hora punta Ya tenían un presupuesto Un poquito más alto Ya tenían Tenían una calidad Suprema Podríamos decir Dale Dale Ah Entendido Vale Me tengo que subir aquí Saltar a por el dragón Caer Y ya está Porque Jackie Chan Cae así de los sitios Gente Es que Jackie Chan Es así tío Se sube por aquí Se agarra aquí Hace un poquito de parkour Y va Va progresando Tranquilamente Y es que es lo que digo Que tú puedes hacer esto tío Puedes rebotar en la pared Y meterte con un cocinero aquí Y meterte de hostias con él Pero Eh 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 Cuidado que esté Saolin eh Cuidado que esté Saolin eh Ven aquí Ven aquí Saolin Ahí tienes un poquito Esto me lo sé yo Es la escuela de la grulla Y esto La escuela del dragón Ven aquí Ahí tienes Bien Dios como mete Jackie Ven aquí Mira Esto para ti Y para tu madre también Tu madre no va a querer verte en casa No te va ni a reconocer De como te estoy dejando Eh Vale Merece la pena subir aquí Pillar el dragoncito Y bajar Ya está Ha sido un segundo Por cierto El pescado Lo podemos coger Como digo Para untar a los enemigos A untar un poquito de enemigos Ahí un poquito en la cara El rostro Todo esto A ver que aquí hay mogollón de enemigos Eh 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 ¿De dónde sales tú? Ahí tenés Joder les he metido a los dos chaval Dale Dale Bien Joder Jackie Qué bueno eres tío Qué bueno eres Jackie No no Jackie Estás fallando Dale Eh Cuidadito que soy Jackie Chan eh Soy Jackie Chan maestro de Kung Fu Ahí tenés Espera espera Por tu bro Para arriba Y ahora a ti te hostio Que tú me has caído peor Ahí Ven aquí Patadón Frontal Y giratorio Gente Espérate Espérate que estoy viendo aquí esto Esto ¿Sabes lo que es esto? Un cazo Mira Ahí Ahí tienes Ahí tienes Ahí tienes Ahí tienes Ahí combo Sí Eh eh Oye que me lo quita Que me lo quita Pero bueno Pero bueno Será posible Ven aquí Ven aquí que te voy a rematar con el cazo Con razón aquí en Madrid Bueno en Madrid donde yo vivía Se decía Cuando le metías una hostia a alguien Te mete un cazo Que era una hostia Te mete una hostia Te mete un golpe Te enchufo Aquí ven aquí Que te voy a Te voy a masajear un poquito La espalda Pero me cago en tu padre Aquí tienes Ahí Toma Bueno el pechazo ha sido en este caso Y también le podemos hacer esto Ahí Toma ya Con toda la mesa Con toda la mesa chaval Con toda la mesa Y toda la silla también Que le podíamos haber dado con esto ahí Ahí Es que Jackie aprovecha mucho los escenarios Tío Los aprovecha Igual que en sus películas los aprovechaba Pues aquí también Aquí también Puedes levantar una mesa Puedes coger un cazo El cazo espero que me deje pasar la puerta con él Yo creo que sí No me acuerdo No Me lo quita tío Eh ¿Dónde vas tú con ese salto? ¿Dónde vas tú con ese salto? Ven aquí Lánguido Ven aquí Lánguido Ven aquí No tienes ni Ni carne Tienes Eres todo huesos Te llamaban Jack Skeleton Eres el Jack Skeleton chino Ahí Eso es lo que más vida recupera Como ya he dicho antes Eso es lo que más vida recupera Ahora nos vamos a caer Corre Vale Magnífico Magnífico Que se nos cae eso para abajo Salta Bien Jackie Bien Jackie Mira como se apaña Mira mira Esto es lo que hace Jackie Chan Una Dos Y tres Esto es lo que hace Jackie Chan Saltar de una cornisa a otra Pero sin ninguna dificultad Porque tiene un parkour Bueno menuda hostia me he dado Pero bueno no pasa nada Pero tiene un parkour inconmensurable Iba a decir Sígueme 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 Que estoy aquí esperándote Ven aquí un momentita Que he encontrado yo aquí cosas Ven aquí payaso Ahí al suelo Besaste la lona Besaste la lona Es que con Jackie no se puede meter todo el mundo Con Jackie solo se puede meter con todas personas Ven aquí Aquí tienes Oye es que menudos combos metemos Gente Menudos combos metemos Menudos combos metemos También podíamos ¿Cómo? ¿Cómo podíamos hacer combos también? A ver A ver A ver Con el X no A ver Patadón Joder menudo bofetón te has llevado de suela Menudo bofetón de suela de Jackie te has llevado Campeón Lo siento mucho eh Es lo que hay Ahí nos subimos Y nos subimos Habéis visto eh Que podemos también Podríamos saltar y engancharnos aquí Vemos que tenemos cierta dificultad en llegar Pero si hacemos así Estamos arriba ya está Porque Jackie hace parkour Jackie hace parkour gente Es que no tiene más Dale Dale Dios Es que estoy entusiasmado con este juego eh Perdóname si soy muy pesado Pero es que Es que estoy babeando del gusto Del gusto ¿Tú dónde vas? Ah que me vas a llamar a toda tu pandilla eh Vaya vaya Espérate a ver si me estoy dejando por aquí algo Nada Pues fuera A seguir gente Pues lo dicho Aquí en este canal podréis ver algún que otro juego de play 1 No tengo muchos en formato físico Pero pues los podréis ver Todos los que tengo seguramente los suba Porque todos los que tengo Algunos los tenía ya de pequeño Por ejemplo este Jackie Chan Stone Master Lo tengo desde hace muchos años No desde pequeño del todo Porque lo conseguí tiempo después en alguna tienda por ahí de segunda mano Y dije me lo compro Porque creo que lo tenía alguien de mi familia Y yo lo jugué Y ahora lo tengo yo porque me lo compré tío Lo compré Y son juegos que es que son gloria Gloria a tener tío Tampoco soy un gran coleccionista Hay gente que tiene 250 juegos de play 1 Yo tengo 10 como mucho O 8 o 10 tengo No son muchos tampoco Pero los que tengo gente es que es una gozada Lo digo de verdad eh Es que es una gozada en serio Vale Vale me tengo que tirar Por aquí que hay Algo investigable Una moto Hay una moto tío Daos cuenta los escenarios Lo bien diseñados que están La iluminación Colorido tío Un poco La china turbia No sé tío A mi me encanta La verdad Que queréis que os diga A ver salta ahí Corre rápido 1, 2 y 3 Salta bien Bien salta ahí Bien Jackie No bien Joder pues los he pillado de milagro eh De milagro eh Podría haber caído en otro punto y no pillarlos A ver quien me está esperando aquí Quien me está esperando aquí Hay aquí algún maestro del Kung Fu Contra el que pelear No hay ninguno verdad No hay ninguno Ah mira Amigos Venid aquí Venid aquí Que me sé el truquillo De aquí De vuestra De vuestra historia esta Venga venga Entrad aquí Entrad aquí Entrad aquí Ven aquí palurto Es que al final te tengo que enchufar Venga dale Ven Corre Jackie Huye Ahí lo tienes En toda la cabeza En toda la cabeza Gente esto funciona así Venga dale Corre corre que te mete Ahí a los dos Bueno le he metido a uno en este caso Venga dale Cuidado Jackie Huye Huye Venga una Dos y tres Ahí el monidillo Muy bien A por este y a puñetazos No Quietecito ahí eh Quietecito ahí que te mete un combo eh Que te mete un combo Pilla la leche Jackie Ahí un poquito de refresquito Bien Joder como mete Jackie tío No Mierda tenía que haberla guardado Para un poquito después Bien Jackie Espera métele a esto Métele a eso Corre Ala moriste Te moriste tú solo eh Yo no te echo nada Eh cuidado que aquí Cuidado que este Este va de ninja eh Este va Este va Me cago en la que me están dando La que me están dando Me cago en diez Es que Jackie también pillaba un poquito en algunas pelis eh Le metían pues eso Con escaleras Con sillas Le tiraban cosas Venga dale Dale Ven aquí Chiquiota Dale Sigue Espérate a por el ninjitsu A por el ninjiti A por el ninjiti mejor Bien Muy buena Jackie tío Joder es como aprovecha las armas eh Espérate que creo que hay otra ahí al fondo eh Creo que es una tapa de alcantarilla esto Si Si que lo es Ven aquí que te voy a sacudir un poquito Aquí tienes La ira de Jackie Chan está en tus manos A ver donde hay más bandidos Más bandidos Uy Toma Toma tú ninjiti De que escuela vienes La escuela del dragón También se lo podíamos tirar así con el círculo Se lo arrojas He fallado en este caso Creo que estaba muy pegado a la parte de abajo de la pantalla Tío es que este sabe pelear eh Este sabe pelear Espérate que voy a currarle un poquito así Ahí Venga Dale Me ha quedado a un puñetazo No 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 Jackie Jackie Patada frontal Bien Venga Cuantos más como tú Cuantos más como tú No queda ni uno ya Si queda Queda un payaso Que se ha metido tal hostia al caer Que se ha hecho polvo los pies el pavo Espera que le voy a trincar A ver si le puedo hacer un combo de estos Del circulito Bien Joder Jackie Es que eso quita mucha vida eh Lo del círculo quita mucha vida tío Quita muchísima vida Muy bien Jackie Como te queremos Jackie Como te queremos Jackie Chan Stuntmaster tío de verdad Grado B Casi consigo todos los dragoncitos No está mal El dragón dorado Está un poquito más escondido de lo normal Si encontramos alguno bien Si no Ya digo que no nos vamos a preocupar Aquí hay que recorrer los nivelitos Ya digo Por zona En este caso Chinatown Estamos en Chinatown Tres niveles Pues recorriendo un poquito más o menos Como estamos recorriendo estos Y luego tenemos un boss final eh Que luego hay que pelear contra un boss Por cada nivel Así que venga Tercera zona O sea tercer nivel de la zona Madre mía Y es que cada efecto de sonido De este juego tío Es que me traen unos recuerdos Me traen unos recuerdos Muy muy bonitos Gente muy muy bonitos Hay que pensar Que ahora estáis con la generación Pues de Xbox Series Venís de Xbox One Con Playstation 4 Playstation 5 Pero es que Los que venimos de la Mega Drive De Super Nintendo De repente te encuentras Con una Playstation 1 Con juegos así tío Y es que Es que fue Rompedor tío Rompedor Ahora mismo se ve anticuado Es verdad que ha envejecido regular En cuanto a jugabilidad A mi me sigue pareciendo Una maravilla Y gráficamente Entiendo que no os guste Pero a mi me gusta ¿Por qué me gusta? Porque me he criado con este juego tío Con este y con otros mil Pero los gráficos Entiendo que son muy cuadriculados Muy dientes de sierra Todo esto Pero es que Es una gozada Que sea así tío Es que si Si hicieran un remaster Me gustaría Porque conozco el juego Pero es que El encanto de vivir esto tío Es que no tiene No tiene comparación tío No tiene De verdad lo digo A ver como hacemos esto tío Yo creo que tengo que venir por aquí Porque no me puedo quemar Ahí Es que hay que esperar A que se agarre Como le des al X dos veces Muy rápido Te caspa abajo tío Venid aquí Vayasos Quieto que te tiro al fuego ¿Lo puedo tirar al fuego? Pues claro que puedo Ven aquí Lo vamos a intentar Ahí rompe Rompe A ver ven aquí un momento Ahí tienes Espérate A este lo voy a tirar Se morirá solo Bueno se ha muerto ya Pues no pasa nada Espérate un momento Ven aquí Ven aquí Cuidado Cuidado Jackie Joder me he metido en el cráneo Me cago en la madre Me cago Espérate que tengo un palo Ven aquí Te voy a meter con este palo Payaso Me estás un poquito currando Y a Jackie no le curra ni Dios Toma un poquito Ahí Habéis visto que tenemos dos combos diferentes También eh Con el cuadrado Con el triángulo Hace cosas diferentes Tío Es que es Jackie Es Jackie Es el puto Jackie Ya está No tiene más A ver Yo voy aquí Yo voy No me estoy dejando nada ¿No? Por aquí abajo solo hay fuego Y mierda ¿No? Es que no Estoy intentando mover con el joystick derecho Por inercia Pero no te deja No te deja El nivel es lo que es Venga vamos Muy bien Jackie Muy bien Jackie Chan Venga Vámonos A ver ¿Quién me está esperando aquí? A ver Voy a subir aquí un momento Mira 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 quién me está esperando aquí Y me vuelvo Ay no me ha dejado Ay no me ha dejado Ahora sí me deja Claro que me deja Ahí vamos Primero por arriba Luego ya si hay que bajar Pues bajaremos Muy bien Jackie Magnífico Oye Me cago en este coche Viene a por mí Los coches te meten Los coches te meten Hay que tener cuidadito Gente Voy a ir por arriba otra vez Que quiero pelearme con uno Que he visto ahí arriba Que le he visto un poco Que estaba como relajado Pero a la vez Como si me estuviera esperando Entonces a mí no me hace gracia Hombre Que no Que no Que a Jackie no le espera nadie Hombre Con esas ganas de matar Hombre Me cago en 10 Venga una Dos Y tres Ahí A ver tú Ven aquí Ven aquí Para Lurdo Ahí tienes Ven aquí Le voy a meter a tu bro Y te voy a meter a ti después Ven aquí Que vengas te digo Joder es que a veces Cuesta meter Venga machaca Ven aquí Que te voy a agarrar Te voy a hacer la del cuadrado Esta Agárralo Agárralo No quiero agarrar Quiero agarrar a uno A este Pues te hago esto Hasta luego Es que eso quita media vida Tío Eso quita Media vida A ver A veces salían Cosas rompiendo Esto salían leches Y cosas Estas también se rompen Esta también Y esta También Mira Un arrocito Me sonaba a mí Si es que tengo recuerdos De la infancia Es que ya digo Es que ya digo Es que es una locura Esto de recuerdos Tío Esto Es una locura De recuerdos Ah que vienes tú Ah que vienes tú Espera 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 Que te vuelves Espera Que te vuelves para abajo Eso es Eso es Que te he visto muy motivado Pero no Te vuelves para abajo Y yo voy Por donde tú viniste Porque yo soy Jackie Chan Punto Venga salta Salta No Vale pues ese dragón Ya no lo puedo coger Nunca más Bueno si con el toldo ese Ahora lo intento Voy a volver atrás Que yo creo que me he dejado cosas Me he dejado entre otros Un cadáver aquí por Por plantar A ver ven aquí un momentito Ven aquí Ven aquí Esto es Ahí patadón Patadón Esto es Vale tenemos aquí unos tiestos Que viene bien Romper Que hace este dan leches Y cosas No viene mal Venga venga Por aquí un poquito Investigación Investigación Si yo investigo Tío Esto es un juego de Jackie Chan Yo investigo No es de exploración Para nada Pero yo investigo Me gusta Me gusta gente Es que date cuenta Lo bien hecho que está Te ponen toldos Te ponen los cartelitos Estos de las tiendas De long trading Esto Te ponen una alcantarilla El suelo de la carretera Es adoquinado Tío no sé Tienes ahí una valla De rejilla de estas No sé tío Muy guapo Muy guapo tío Y luego tienes los carteles De neón también Es que la ambientación Es sublime tío Sublime Sublime Es que no se puede decir De otra manera Cuidado que me quiere matar este Cuidado que es que aquí Son todo enemigos tío Ven aquí Idiota No 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 Me están matando Jackie te va a matar Un mindundi Jackie no Que tú vienes de estudiar 18 años de kung fu Me cago en 10 Ven aquí Payaso Me tienes harto Ven aquí Ahora te voy a coger Y te voy a amasar Ahí Ahí Dale Aquí tienes Ala con tu bro Ahí Muy bien Y espera que te voy a meter A ti un poquito Que te veo Que me estás como llamando Creía que me estabas Haciendo así Como lo de Ven ven Si ven ven Ahí Le meto al otro encima Muy bien Jackie Muy bien Jackie chun Muy bien Jackie chun No se escribe chun Jackie chan Se escribe chan Como chan De chan Dale Bien Un poquito de arrocito Ya estoy falto de vida Me cago en 10 Vale Ya Como digo Ya no puedo subir A por eso No puedo subir A por ese dragón Porque se han roto Las maderas estas Que me daban acceso Al dragón Nunca más Podremos coger Ese dragón Vale Tenemos una puertecita Aquí arriba A la cual hubiéramos Podido llegar También si hubiéramos Ido con el dragón Ahora ya Como no podemos Ir por esa puertecita Tenemos que ir por esta No queda otra Que tampoco Ni tan mal Ni tan mal A ver Cuidado Que vienen aquí La pandilla plumilla Esta Ven aquí Ven aquí Chandalitos A ver Me voy a subir aquí Eso es Eso es Voy a pillar esto Vale Y si llegamos a entrar Por arriba Hubiéramos entrado Por aquí Que tampoco pasa nada Dale Ahí Huyendo En los coches En los coches Muy de Jackie Chan Esta huida Muy muy de Jackie Chan Tío Mira un dragoncillo A ver Me voy a enfrentar aquí A estos bastardos Venid aquí Hijos de la china Que os voy a meter Un poquito Voy a meter patadita Ahí bien Te ha gustado eh Menudo tacón Te has comido de Jackie Menudo taconazo Te ha metido Jackie ¿Tú qué? Te gusta el tacón Tenías envidia ¿Verdad? Pues toma Yo no quiero que la gente Tenga envidia Yo creo que aquí Todos pillen lo mismo Toma payaso Joder es que al final Estoy usando siempre Esta patada Pero porque es que Lo hacía siempre tío Lo hacía siempre Cuando jugaba Porque es que le metes A dos enemigos a la vez Venís Si venís ¿Verdad? Pues toma Ahí para los dos No Eh Venga mátalo Mátalo por el otro Cuidado Jackie Que viene a por ti Venga métele Salta y patadón Eh No 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 A ver Venga empezamos eh Empezamos que a veces Perdemos el norte Y no puede ser eh Tampoco puede ser eh Oye pero bueno Ven aquí Es un esquivador Este ha nacido esquivador Es de la escuela del boxeo Venga muy bien A ver a este le voy a meter Puñetazo para arriba No he fallado Me cago en la leche Jackie eh Jackie Lleva sin entrenar 45 años O que pasa Rompesto Muy bien Vale estoy a tope de vida eh A ver cuidado Una encerrona Bueno típico A Jackie Chan Le hacían muchas encerronas Me parece a mi eh Alguien se ha atago a la fuga En un En un Lamborghini O Ferrari Metele Aquí tienes Media vida Ahora te voy a agarrar Y te voy a hacer esto Mira aquí tienes Aquí tienes Joder como mete Jackie Tío Como mete Jackie A ver Yo creo que un puñetacito Ahí muy bien No ha sido puño como tal Ha sido colleja La ha metido así Como con los dedos Así Así como Por detrás En la nuca Y lo ha matado ¿Por qué? Porque ya Si le daba más fuerte Igual lo mandaba al otro barrio Lo he dejado inconsciente A ver Ahora que Va a venir un coche A pillarme ¿Verdad? Va a venir un coche A pillarme ¿Verdad? Joder perra sois Malditos sois Malditos sois A ver cuidado Que viene este Y ya no puedo pillar el dragón eh Muy bien hecho eh Vale ahora podemos Entrar por arriba Que es la ventaja que me da Que habiendo cogido un dragoncillo extra Y un dragoncito dorado Que maravilla Que maravilla Golden seafood Chinese restaurant Vale Pues venga para adentro Para adentro Para adentro Sin más No te lo pienses ya aquí Mira ya me está esperando Ahí el cebu Pues nada Pues nada Si es que hay que Hay que estar preparado siempre Vale esto es una take Una vida Estos son pues Cuando te matan Haces game ova Pues ahí tienen menos posibilidades De hacer game ova Muy bien ya aquí Muy bien Por arriba Voy a ir por abajo Si voy a ir por abajo Venga Voy a ir por abajo Porque es que La vida de arriba No la voy a coger todavía Porque es que No le veo sentido Dale Dale Toma Le he metido a dos Dale Bien Quietecitos Ahí Oye oye De uno en uno Por favor Que soy Jackie Chan Por favor Un respeto Espera Que a ti te voy a dar Pescadilla Ahí La pescadilla Que se muerde la cola Pues toma Espera Con esto ahí Muy bien Venga venga Joder como mete Joder como mete el pez Como mete el pez Como suena tú Como suena Como si le estuviera metiendo Con una chancla mojada Tío Venga ya estás A dormir Esto que me da Más leche Intentas no cogerlo Pero como ya te has metido Mucho en el movimiento De golpear Pues ya no puedes evitar Cogerlo Vale esto sirve Para meter a los enemigos También eh Cuidadito eh ¿Dónde estáis? Enemigos Enemigos No están Vale esta leche Ya me la ha dejado Me cago en 10 Bueno creo que esto ¿Me permite subir? No No me va a permitir Dale Jackie cuidado eh Esto lo he dicho Si tienes enemigo Le pasas el rodillo Y lo revientas Pero ya no me puedo subir Vale Pues lo asumo Y sigo para adelante Esto sí que me permite Hacer esto Muy bien Muy bien Jackis Muy bien Jackis Arriba Arriba Y salimos por arriba Porque para qué salir por abajo Pudiendo salir por arriba Cuidado que estamos encima De un camión eh También una escena típica De pelis de Jackie Chan eh En lo alto de un camión Esquivando Correteando por las paredes Cuidado esto Una, dos y tres Bien Bueno Me la he llevado Pero bien está Bien está Bien está lo que viene a acabar Ya está ¿Tú de dónde sales? ¿De dónde sales tú? Ven aquí hombre Ven aquí hombre Ven aquí Venid aquí Pandilleros asquerosos Ven aquí Métele Se ha sido un ataque bajo eh Ven aquí Palazos A palazos Venga empezamos a palazos Ahí Muy bien Ala Siguiente Ven aquí Un poquito Ahí para finiquitar Espera que le voy a meter con palos Pero con el triángulo Así Es que El palo te dura más Si utilizas el triángulo Para hacer el combo Te dura Creo que te dura tres combos Incluso Oye Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que te estabas sacudiendo Con un palo tío De verdad Ven aquí Ven aquí Asqueroso No Pues tú Ahí lo tienes Vale encima creo que quita más vida Con el triángulo tío Ahí Bien Arriba Y sacudida Y sacudida Estáis escuchando también Que Jackie Chan Va soltando frases Que decían las películas Catch me if you can You like this Todo esto Quería coger un poquito Los noodles Tío Me da hambre tío Jiba de camello A ver Tercer nivel superado Nos vamos a por un boss Gente Lo hemos terminado en A plus Hemos hecho una gran pelea aquí También influye haber cogido El golden dragon No está mal Yo creo que se influye Para tener un nivel en A plus A ver cuidado eh Cinemática A ver cuidado eh Cinemática Me cago en 10 La emoción Me desborda tío De jugar estos juegos De verdad eh Ya digo tío Es que Me apetece mucho Meter estos juegos Silent Hill Metal Gear Tombi No sé tío Es que me apetece Muchísimo Muchísimo tío Muchísimo Y estoy aprovechando ahora Pues un poquito Porque tengo conectada La play 3 Yuhuu Over here Fuera de mi cocina Payaso Esto es un boss eh Tenemos un boss aquí eh Cuidado Cuidado que son peligrosos Venga No no cojas eso No cojas eso Habéis visto como mete el cocinero eh Ven aquí Palurdo Venga hay que empezar a quitar vida eh Hay que empezar a quitar vida Ven aquí Ven aquí Habéis visto el nivel de vida que tiene eh Cuidado Jackie Cuidado que lo estoy viendo Un poco Un poco grandecito Para ti eh Jackie Pero bueno No No mira como corre Ven aquí Ven aquí un poquito No Dios Pero bueno Pero bueno Me ha utilizado como una raqueta de tenis Para hacer un saque tío Es que no tendría que haber cogido la mierda de ramen Venga dale Bien Venga esto le quita mucha vida Muchísima vida Pero ahora cuando se levante le voy a meter esto No Hay que tener cuidado que estos hacen Hacen cosa cuando se levantan eh Dale No 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 Que hacen Ataque terremoto tiene Ven aquí hombre Que te Toma frontal ahí en toda la tripa En toda la tripa Espera que te voy a meter un poquito con esto Aquí Dale Muy bien Jackie Muy bien Jackie Ahora con el triángulo Con el triángulo Dale No Quería que me había trincado eh Muy buena Jackie Muy buena eh Media vida ya con el chef eh Venga dale otra Bien Bien Venga vamos Machacao Creo que le puedo hacer otro combo incluso eh Venga vamos A por él Me cago en 10 Siempre fallo la primera patada tío Venga ya está Ya no podemos hacerle nada más Le voy a meter esto un poquito No he fallado He fallado Dios que me enchufa Necesito vida Vale ya está Ya estoy más tranquilo Cuidado que es que viene a por mí eh Viene un poquito agresivo te diría yo eh Esto lo puedo romper No no puedo No me da más objetos No me pones un pescado No me pones nada Ok Vale que saltar eh Hay que saltar cuando hace eso eh Vienes a por mí Ah si viene Si viene No 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 Jackie huye que te va a agarrar Que te agarra y te tira Que te tira por la ventana Corre Bien Pilla esto Venga ahora si que termino contigo payaso No Jackie huye 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 Que es que mete gordo eh Es que el chef mete gordo tío Yo no sé en que escuela de Kung Fu ha entrenado Pero es muy poderoso el chef eh Venga le voy a meter con cuadrado Ahora un poquito aquí Sobada con la culata Con la culata del cazo Ahí tienes un poquito lo que te Lo que te aguarda Lo que te aguarda cuando te enfrentas a Jackie Chan Maestro de las artes marciales Me voy a ir un poquito para atrás eh Voy a pelear un poquito aquí Para que se vea bien Hay algo más aquí No hay nada más Vale no hay Vale hay que tener en cuenta el terremoto eh Cuidado Cuidado que es un tipo peligroso No quiero que me mate ahora eh Me cago en 10 Ven aquí señor chef Tendría usted que estar cocinando Y no metiendo de hostias A un chino como Jackie tío De verdad Venga Bien Ala Uno menos Si os habéis fijado en la cinemática inicial Al abuelito Lo habían secuestrado Entre este Un payaso Entre varios Bien Ahí Un poquito finalizando Este es mi Jackie Este es mi Jackie Este es mi Jackie Si señor Ahí lo tenemos gente Pues así se supera un boss En Jackie Chan Sturmaster Es que no tiene más tío No tiene más Es un juego que hay que disfrutar Hay que llevárselo al corazón Hay que vivirlo en el interior Este tipo de jueguito Este jueguito a mi me vuelve loco De gloria tío Me llena de amor Me llena de placer de jugarlo Y placer por recordar mi infancia Porque este juego es mi infancia Buena parte de ella gente De verdad Yo digo Yo cuando tenía la play 1 No tenía muchos juegos Porque no había dinero En aquella época Me iban comprando uno A lo mejor Pues pude juntar Pues yo que sé A lo mejor 10 juegos O 15 juegos O 20 juegos Como mucho Ahora en play 4 Debo tener pues como 50, 60, 80 O 100 juegos tío De play 4 En formato físico En aquella época Era más difícil Porque además Te lo compraban los padres Luego se lo prestaban A tu primo A tu prima A no sé quién A no sé cuántos A un amigo tal Se lo prestabas tú a un amigo Y luego ese juego Nunca te lo devolvían Lo perdías de vista Porque ya tenías la play 2 Si no te acordabas de aquí Le habías dejado el juego Pues era un poco así Y la verdad Que tener juegos Y rescatarlos Como este Jackie Chan Stunmaster Para mí es un placer Gente Así que espero Que lo disfrutéis conmigo Yo la verdad Debo decir Que también tenía muchas demos Porque me compraba Las revistas De la época De playstation Y venían con una demo Con 5, 6, 8 juegos Que podías jugar Un trocito del juego Muy poquito Pero realmente yo Muchas veces Con mi hermano Tío Pasaba tardes enteras Solo jugando demos Tío Solo jugando demos No necesitaba jugarme Un Resident Evil Para disfrutarlo Sino que Con jugar demos Por la tarde Toda la tarde Jugando demos Tío Ya éramos felices Nos reíamos mucho Tío Y disfrutábamos Una gozada Tío Luego si alguna demo Nos gustaba mucho Mucho Nos comprábamos el juego O lo intentábamos Que no siempre lo conseguíamos Gente Pero bueno Era la época Era más complicado Que ahora Creo yo Que era más complicado Que ahora También es verdad Que ahora soy mayor Y puedo hacer lo que quiera Que eso vaya por delante Gente Dejamos aquí Primer capitulito Del primer Del segundo juego De Playstation 1 Que ya metimos Dino Crisis Pero ese no lo tengo En físico Es mi asignatura pendiente Porque lo tuve en físico Y lo vendí como un gilipollas Pues seguramente Para comprarme otro juego De Playstation 2 O algo así Pues seguramente Y a día de hoy Me arrepiento mucho Porque además Es un juego Que está muy cotizado Y valorado Pero bueno Lo conseguiré En algún momento Gente Y para mi Será un placer Tenerlo en la colección Dejad en comentarios Lo que queráis Podéis opinar Si os gusta la Playstation 1 Si la tuvisteis Si os trae buenos recuerdos Si sois muy jóvenes Y no vivisteis la época De la Playstation 1 Pero os hubiera encantado Vivirla Si sois muy jóvenes Y ya no os gusta Este tipo de juegos De Playstation 1 Porque preferís ya Pues cosas más modernas Es comprensible Gente Comenta lo que quieras Que yo contesto encantado También suscríbete al canal Y dale like a los vídeos Porque apoyas mucho De esa manera Y se te agradece mucho Porque es muy difícil Crecer hoy en día en Youtube Pues tú haciendo eso Apoyas mucho a un canal Gente Nos vemos En el siguiente capitulito Con todo mi entusiasmo Gente Es que estoy Colapsado de entusiasmo De jugar A Jackie Chan Stunmaster Es un placer gente Muchas gracias Y un saludo A todo el mundo